Con la siguiente ponencia que van a intervenir dos personas. Intervienen Nuria Rebolledo Ramos, compañera nuestra del Instituto de la Constitución de la Autorroja, del CSIC, y María Extensión Vaz Lorenzo de Sacir. Ellas nos van a hablar de las innovaciones aplicadas a los hormigones del canal de Panamá. Cuando queráis. Hola, buenas tardes. Yo soy Extensión Vaz, pertenezco a Sacir, y os voy a presentar la parte del canal de Panamá. El canal de Panamá, esta es la presentación del canal de Panamá actual. El canal que existe tiene dos vías marítimas de circulación y nosotros estamos construyendo la tercera. Por eso se llama la ampliación del tercer juego de exclusas del canal de Panamá, porque es la tercera vía marítima de tránsito. Tenemos un juego de exclusas en el lado del océano Atlántico y un juego de exclusas en el lado del océano Pacífico. En el lado Atlántico, como veis, los saltos de nueve metros de las exclusas están unidos. El continente está a veintinueve, veintisiete, veintinueve metros, veintinueve metros aquí, veintisiete aquí en el Atlántico, y son saltos de tres metros, perdón, de nueve metros, tres saltos de nueve metros. Y aquí, en el océano Pacífico, los tres saltos están divididos. Aquí está el salto Culebra, que necesita y requiere de un salto previo, y los otros dos hacen los otros dos saltos de nueve metros hasta alcanzar la cota del océano. Nosotros aquí, en las nuevas exclusas, tenemos los tres saltos juntos, porque estamos haciendo un canal marítimo de aproximación con represas de tierras de más de tres kilómetros de longitud. Estas son las cantidades de los constituyentes que hemos estado utilizando en el canal, con sumos y dimensiones. Os pongo aquí un poco, para que tengáis la magnitud de la obra, referencias como la Torre Eiffel o la pirámide de Keops, donde veis las cantidades de acero estructural y de hormigón que hemos utilizado. Como vais a tener la presentación, no me entretengo en explicar estas cantidades, porque son más interesantes las siguientes diapositivas. Bueno, perdón, aquí tenéis las dimensiones del canal de las exclusas existentes, y estas son las dimensiones con las que nosotros estamos haciendo un canal por el que pueden navegar los pospanamá, que en el canal que existe actualmente no tienen cabida, porque son más grandes que la vía marítima de tránsito. Los buques que se están haciendo ahora, los nuevos buques, son incluso superiores a este canal que estamos haciendo nosotros, o sea que no valdrían para los nuevos barcos que se están desarrollando ahora en las navidades. Esto de aquí son los equipos, para daros una magnitud también de nuestro trabajo. Como veis, tenemos equipos capaces de poner en obra más de 200 metros cúbicos de hormigón, en hora, por una hora. Las bombas normalmente, como sabéis, colocan unos 40 o 60 metros cúbicos. Nosotros tenemos los picos en el lado pacífico de 6.000 metros cúbicos al día, en el lado atlántico hemos llegado a 5.500 metros cúbicos al día. Entre las dos obras hemos superado los 200.000 metros cúbicos en un mes. Os hablo de hormigón estructural, no hay más con lo que requiere de colocar el acero, todos los embebidos, toda la estructura, a alturas hasta de 40 metros, y estructuras que se vacían en diferentes puestas de hormigón de hasta 2.000 metros cúbicos con vacía. Tenéis aquí las plantas que hemos utilizado en nuestro parque industrial. Tenemos una planta de trituración primaria que es capaz de procesarnos de 3.300 toneladas a la hora. Y tenemos plantas de hormigón, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, tenemos una en cada sitio, que son capaces de procesar 540 metros cúbicos de hormigón a la hora. Como en el caso anterior, como vais a tener la presentación a vuestra disposición, el resto de cantidades os invito a leerlas y a meditarlas. Ahora os voy a presentar las estructuras tipo del canal de Panamá. Esto es el monolito. Por aquí circula el agua de llenado y vaciado de las esclusas y esta es la pared interior de las cámaras. Esto sería el trasdos de la estructura que es rellenado posteriormente, con unos 15 millones de metros cúbicos, en el Atlántico y en el Pacífico. Esto sería una visualización, un corte transversal de lo que sería una cámara. Esta es la estructura central, que es el monolito de circulación del agua. Y esto es un cross-under, una estructura por la que las personas… Es una galería de servicio por la que se puede cruzar bajo el canal y atender a un lado y a otro. Va a tener ascensor y escaleras y todas las innovaciones. Y va a ser también un paso de fibra óptica, electricidad, agua. Y las floreslap, que son las losas de fondo, que son de hormigón, que protegen de erosión el fondo del canal. En el Atlántico la roca es de origen fundamental, es una roca blanda, la formación se llama ratón. Y en el Pacífico, digamos que dos tercios son de basalto y un tercio es de roca blanda también, con lo cual tiene capacidad de erosonarse y de crear limos y sedimentos. Estas son las tripulcaciones y bifurcaciones, que son las estructuras que comunican el agua de las piscinas de contención de agua con el interior de las cámaras. Es uno de los dos métodos de denado y vaciado de las cámaras. El otro método es con los muros de aproximación que tenemos, tanto entrada como salida, de los muros de las cámaras, por la cual entra directamente por gravedad el agua de los lagos. Y estas son los nichos, la estructura de los nichos, donde van a instalarse, perdón, instalarse en las compuertas. De aquí queremos resaltar que nosotros en el proyecto, para, sabéis que tenemos un condicionante, que es un cumplir con una durabilidad, con una vida útil de la estructura de 100 años. La diferencia con nuestro canal y el canal que existe actualmente, que ya ha superado esos 100 años, en agosto de este año, es que el canal actual no tiene acero, no tiene armadura. Sin embargo, nuestro canal, que sí que respeta las normas de sismo que hay en Centroamérica, tiene armadura. Y nuestro objetivo es darle una vida útil al canal de 100 años. Los ensayos de durabilidad, luego Núria os explicará los procedimientos que hemos seguido. Yo aquí lo que quiero que entendáis es que tenemos un hormigón que se sitúa en la parte interior de la estructura, con un bajo contenido de cemento, para evitar un alto calor de hidratación, que provoque una fisuración masiva en la estructura. Porque de nada vale tener un buen hormigón, sin luego la estructura está totalmente fisurada. Y tenemos un recubrimiento exterior de un hormigón que llamamos marino, que es el que realmente tiene y cumple con las propiedades de durabilidad que nos exigen. Ese hormigón marino se coloca en el exterior de todas las estructuras, en el contacto con que va a ser la exposición al agua salina, y recubre toda la armadura menos la de cortante. Tiene un espesor mínimo de 60 centímetros, pero hay estructuras que se han hecho todas con hormigón y con hormigón marino. Esto es, os quiero explicar, los parques industriales que tuvimos que instalar para la posibilidad de tratar toda la roca, el resalto que tenemos en el Pacífico, y el hormigón y la fabricación del hormigón para las estructuras. Generamos un parque industrial en el Atlántico, otro en el Pacífico. Son idénticos, salvo que el elemento principal, la fuente principal de agregado estaba en el Pacífico, que es la formación de Miraflores, que es el basalto. Este basalto, que es el origen de todos nuestros programas, que no voy a explicar, se tripulaba y procesaba dentro del Pacífico, en las instalaciones del Pacífico. Allí tenemos un parque industrial con la planta primaria, que os hablaba antes de capacidades de 3.300 metros tributos la hora, se procesaba en la planta secundaria, y la secundaria ya nos proporcionaba un material, pero 75 milímetros, que éramos capaces de transportarlo por los 80 kilómetros de travesía continental entre el Pacífico y el Atlántico, siguiendo los mismos criterios de navegación que el resto de los barcos, y procesábamos el material en el Atlántico en la planta terciaria, donde ya sacían los tres tipos de aridos que teníamos y la arena. En el Pacífico y en el Atlántico, la planta terciaria es idéntica, salvo que los lodos en el Atlántico se tenían que preensar y los llevábamos directamente con camiones a vercedero por el impacto ambiental. Mientras que en el Pacífico nos permitieron hacer una balsa de lodos, hicimos una balsa y están allí entretenidos todos los lodos que se generan durante la producción. Esto de aquí es el esquema de nuestras plantas de trituración, es el esquema del Pacífico, porque he metido aquí el primario, para que tengáis el esquema completo, el secundario, y esta ya es la planta terciaria y la generación de lodos. Aquí tenéis la barcaza, indicando que el 0,75 se va o lo llevamos al Atlántico. La planta de tratamiento de lodos y esta que he reflejado aquí en amarillo, son las claves por las que hemos podido alcanzar las producciones de árido y arena y de hormigón en el canal. ¿Por qué? El origen del problema. Nosotros nos encontramos en proyecto con esta representación de la tectónica racional, donde podéis ver que solo hay dos líneas de falla que nos indican que el macizo de basalto es sano, competente, así se describe, y la roca es de muy alta calidad para producir agregado y las arenas para el hormigón. Sin embargo, cuando nosotros empezamos la excavación y durante la excavación que conforma la geometría de las cámaras se fue acopiando esta roca, este basalto, nos dimos cuenta que la tectónica racional afectaba a toda el área del basalto y no solamente por dos pequeños pares, sino que era todo un sistema inquietario. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el basalto sufrió una grave alteración hidrotermal que provocó la entrada o presencia, la alteración de la estructura cristalina y la formación de arcillas expansivas. Estamos ahora mismo investigando con las universidades computenses de Madrid y la Universidad de Salamanca para determinar qué tipo de arcillas, porque hoy en día sabemos que se producen todas las escenetitas, pero no le hemos puesto todavía el apellido. ¿Qué provocó eso de forma inmediata? De forma inmediata que nosotros el basalto que acopiamos desde el inicio de la obra, desde el 2009, podéis ver el color cuando se estaba acopiando y este color un año y medio después, dos años después. La alteración es tan grave en estas arcillas expansivas y tan activas que provocó una inestabilidad química en la ropa que buscando ese equilibrio se empezó a alterar y transformar. Un millón setecientas mil toneladas que tuvimos que reutilizar con otro fin, las utilizamos para un relleno que teníamos que hacer, pero a la hora de iniciar la puesta en obra del hormigón no pudimos hacerlo, aun teniendo la mezcla ideada y ensalada, porque este material no se podía procesar. Se paraba toda la planta de machaqueo. Las arenas que teníamos al principio están representadas en esta curva negra, como podéis ver, está totalmente fuera del uso del agregado fino y con esa cantidad de material en las fracciones inferiores a 600 micras, era la demanda de agua tan alta que éramos incapaces de mantener las condiciones de los hormigón que se nos solicitaban en cuanto a resistencia y durabilidad. El ajuste de la arena fue lo que nos proporcionó la clave para poder desarrollar en las plantas las mezclas que teníamos preparadas en el laboratorio. Ese ajuste de la arena nos proporcionó, nos dio un 27%, hay periodos en los que llegamos hasta un 32% de pérdida del material que estamos procesando, es decir, que casi un tercio de la roca que se tritura acaba siendo residuo. Esto aumenta la necesidad de recursos naturales, de mayor procesamiento de roca, mayor voladura, mayor transporte, mayor gestión, trituración y provocó también que tuviésemos que ampliar las zonas de vertido de los residuos. ¿Cómo conseguimos arreglar el problema? La planta estaba diseñada para un basalto que iba a ser muy duro, que no nos iba a dar casi arena, que teníamos que recircular el material y asegurarnos la mayor cantidad de chinos durante todo el proceso. Entonces, aquí en los ciclones del tratamiento de la planta de arena, de la partícula más fina de la arena, el sistema era cerrado. Nosotros lo abrimos y lanzamos a la planta de tratamiento todos los lodos por debajo de todas las partículas inferiores a 600 micras. Esto provocó que se saturaron las plantas de tratamiento y nos fuimos obligados a parar la planta para poder tratar el lodo. No un día, ni dos, sino un mes y otros días. Para solucionar el problema, instalamos una línea de multiciclones después de la planta de tratamiento de arena, una vez hecha la arena y previo a la planta de tratamiento de lodo. Esos multiciclones son capaces de recuperar las partículas entre 40 y 600 micras. Esas partículas se estaban analizando paralelamente porque ya tenemos una muestra de las mismas y vimos que tenían reactividad putolánica porque no estamos dejando de tratar y de triturar un material que es una roca botánica, que es vidrio. Ese material tenía tal índice de reactividad, que estaba casi en 60, que nos proporcionó la ventana de su aprobación como putolana natural. Empezamos los estudios con el Instituto Otorroja con una sustitución del 50% de la putolana natural que la manteníamos como adición en el hormigón y la sustituimos por la superfina, que llamamos nosotros. Nosotros, este gráfico lo he puesto para que veáis la complejidad de la puesta en obra del hormigón y que nos hemos visto supeditados continuamente al volumen al volumen que teníamos y la posibilidad de poner en obra a la generación de arena. En función de la arena que teníamos, organizamos el día y la puesta en obra del hormigón. Estas son las curvas finales. Esta es la del inicio, la negra. La verde es el de ajuste, sin superfina. Y como veis, la roja que tiene superfina tiene muy poquito contenido de superfina. La superfina representa una sustitución del 1% de arena porque la sustituimos con arena para podernos meter en la planta de hormigón. Y conseguimos utilizar un 25% de los hormigones de la obra con superfina. ¿Qué supone eso? Que conseguimos reducir el cementante de 375 a 330 kilogramos. No penséis que la solución técnica fue para ahorrarnos algo de dinero por estos 40 kilos de cemento que estamos poniendo de menos. Lo realmente importante para nosotros aquí es que en ese momento, en febrero del 2013, si no llegamos a incorporar la superfina y reducir a la mitad la necesidad de puzolana natural, Cementos Panamá, que era nuestro proveedor de puzolana natural, no tenía suficiente capacidad para los volúmenes de 5.000 metros cúbicos al día que teníamos en Pacífico y en Atlántico y tendríamos que haber bajado el ritmo de los hormigones y no hubiéramos llegado a los plazos que se nos impusieron por la deuda económica y la moratoria que hubo con el cliente. La importancia de la superfina es que nos permitió alcanzar los objetivos. Luego sí es cierto que hay un valor económico que se redujo a la mitad el cementante natural de las puzolanas y también es cierto que nos vimos beneficiados en el calor de hidratación. Tenemos unas gráficas que no he incorporado, pero existen, donde se ve claramente que una vez que incorporamos la superfina, las fisuras se redujeron en un 90% de las estructuras. Nosotros, para controlar esta fisuración, también tenemos unas exigencias en obra y tenemos que poner los hormigones entre 8 y 15 grados. Para conseguirlo, hacemos un pre-enfriamiento de todos los agregados. Por una parte, tenemos estos túneles, que son los que llevan el árido desde los acopios hasta la planta donde tenemos las tolvas de enfriamiento y estos túneles que llevan la arena hasta su planta de enfriamiento. Estos son unos trómeles de aire frío y en los túneles de los áridos tenemos luchas de agua fría a 2 grados de temperatura. Somos capaces de bajar la temperatura de los áridos a 8 grados, hablo de un clima tropical en Panamá, que suelen estar entre 25 y 30 grados, y bajamos la temperatura de la arena a menos de 12 grados. Normalmente en Panamá, cuando haces un hormigón, sube de los 40 grados sin ningún tipo de enfriamiento previo. Y nosotros éramos capaces de bajarlos a 8 grados de temperatura. Estos áridos y arena los metemos aquí, que es la recleaming plant, que es la instalación previa y donde están almacenados hasta que son llamados por las cintas de amasado de las plantas de hormigón. Y aparte tenemos una planta de hielo. En Panamá no utilizamos el agua para amasar, solo utilizamos escamas de hielo. Nosotros, en función de la temperatura que busquemos, solemos incluir unos 40 o 50 kilos de escamas de hielo por masa de hormigón. Y estas son las amasadoras. Tenemos unos análisis adiabáticos previos y tenemos un control de calidad en obra con termopares que nos van diciendo cuándo se produce la difusión de calor y cuándo podemos poner la siguiente puesta de hormigón encima. Hasta que no se supera el tipo de difusión de calor, no ponemos la estructura siguiente encima. Y lo vamos comparando siempre con los modelos teóricos que nos ha facilitado nuestra ingeniería. Y por último comentaros que mantenemos curando las estructuras 14 días, totalmente empapadas en agua, para evitar la evaporación del agua tectana y la fisuración. El motivo por el que SACIR se pone en contacto con Carmen Andrade, con el Instituto, fue para poder enfrentarse a los requerimientos respecto a la durabilidad del hormigón que exigía el pliego del canal. Un pliego bastante mal definido, donde se requería una vida útil del hormigón de 100 años sin especificar ninguna base de modelo de cálculo. A parte, se exigía un mínimo recubrimiento de 7,5 centímetros, relaciones de agua-cementos máximas de 0,4 y se exigía 1.000 colombios de permeabilidad mediante el ensayo ACTM 1202. Estos 1.000 colombios que se pedían no se distinguía la clase de exposición y tampoco se definía qué edad tenía que tener el hormigón para tener esos 1.000 colombios, si era a 28 días, a 120 días, o cuando el hormigón entrase en contacto con el agua, cuando se inundase el canal. Era importante que se hubiese definido los colombios o este requerimiento en función de la clase de exposición, puesto que es muy diferente los hormigones que van a estar expuestos en el interior, que están expuestos en agua dulce del lago, mientras que los hormigones que están en los lojes exteriores están en contacto con agua de mar, con los océanos. Aquí podéis observar cómo varían estas salinidades, donde las salinidades de las upper chambers, que están más cerca de los lagos, están en 0,6 gramos litro, que es similar al agua con el que se amasa estos hormigones, mientras que las estructuras que están cercanas a los océanos sí que tienen concentraciones del propio océano, de agua de mar. También he mostrado una diapositiva para aquellos que no estén familiarizados con el ensayo ACT-M 1202. Es un ensayo acelerado, donde se dispone una rodaja, una loncha de hormigón, tiene dos compartimentos. En uno se pone una disolución de cloro de sodio y se aplica un voltaje entre ambas caras, de manera que se obliga al cloruro a penetrar a través del hormigón durante seis horas. A través de ellos se obtienen una intensidad o unos colombios de paso que, según unas tablas que establece la propia norma, podemos ver la permeabilidad o la calidad respecto a la durabilidad del hormigón. En ocasiones, cuando se utilizan estos ensayos acelerados, se tiene en cuenta que el cloro solo penetra a través de la pasta del hormigón y que, por lo tanto, el árido puede ser impermeable a esta clase de paso. Sin embargo, si el árido no se conoce demasiado, puede que esto no sea del todo cierto y hay que tener un pequeño cuidado en el uso de estos ensayos acelerados. Por ello, la propuesta del Instituto hacia grupos unidos por el canal fue comenzar con el estudio de difusión de cloruros mediante ensayos naturales donde no se aplicaba ningún tipo de voltaje ni se aceleraba el proceso. Luego, se iba a utilizar el método de cálculo LIFE-PRE, que, como ya veremos a continuación, surge de la tesis de Fabiano Tavares dirigida por la doctora Carmen Andrade. Después, un tercer paso fue implementar la resistividad, que es un método de control no destructivo para poder controlar todas las cantidades de hormigón que se hacían, tanto en probeta como ya puestas en obra, y también la evolución de las edades para ver si éramos capaces de fijar a qué edad teníamos que tener los requerimientos, y el estudio de la actividad puzolánica, sobre todo, centrándonos en la fracción superfina que os ha comentado anteriormente María. El ensayo natural de cloruros, que comúnmente se llama ensayo de póndino de piscina, es simplemente poner sobre una probeta de hormigón una disolución de cloruro de 30 gramos litro, se deja durante 90 días, y luego se obtiene un perfil, un testigo del interior de la probeta, al que se le hace un perfil y se le evalúa en el laboratorio los cloruros, obteniendo un perfil de cloruros que, ajustado a la segunda ley de Fick, nos da un coeficiente de difusión que tiene que ver con la velocidad de penetración del cloruro a través de nuestro hormigón. Aquí se puede observar los diferentes coeficientes de difusión obtenidos para algunas de las mezclas estudiadas. Hay que resaltar, aunque Mariano ha dicho, que se han estudiado más de 60 mezclas, las primeras para poder iniciar la puesta en obra y luego se ha ido modificando hasta encontrar el hormigón más óptimo. En los primeros resultados se pudo observar que los coeficientes de difusión entre 38 y 120 días se reducen drásticamente y, por lo tanto, el hormigón adquiere mejores propiedades con el tiempo. Por tanto, se vio que era muy importante definir el tiempo o los coeficientes que íbamos a utilizar a qué tiempo los obteníamos, porque se observaba mucha mejora con el tiempo. Aparte de aplicar los modelos, que ahora comentaré, un poco como aún no se conoce muy bien cómo funcionan esos modelos, nos pareció muy interesante obtener testigos del actual canal, que ya tiene más de 100 años y, por lo tanto, ha estado sometido a unas condiciones similares durante este periodo. Se evaluaron los testigos de algunas de las zonas. Aquí muestro una de las zonas correspondientes a la Lower Chamber, que estamos hablando de concentraciones de cloruros entre 19 y 20 gramos litro, donde se puede observar que, transcurridos estos 100 años y a recubrimientos que estamos en torno de 130 a 150 milímetros, que son los que se van a usar en el nuevo canal, las concentraciones de cloruros son bastante pequeñas y los coeficientes de difusión obtenidos son similares a los que tenemos ahora en los hormigones actuales, pero estos ya tienen 100 años. O sea, que los coeficientes de los nuevos hormigones de los que estamos diseñando van a mejorar muchísimo durante estos 100 años y van a ser muchísimo más bajos. La conclusión a la que llegamos es que con un hormigón de peores características teníamos unas concentraciones de cloruro a esos recubrimientos bastante inferiores, por lo tanto, a pesar de que vamos a demostrar que por modelo sí que cumplíamos esos 100 años, pensamos que no habría ningún tipo de problema. El modelo que hemos utilizado, como os comentaba, se llama LifePred y surge de Fabiano Tavares y de Carmen Andrade, es un programa muy amigable, muy fácil de utilizar, donde las primeras variables que nos pide son las variables de contorno, donde se definen los diámetros de la estructura que tenemos, los recubrimientos que vamos a utilizar, las concentraciones críticas de cloruro que nosotros vamos a definir. También se puede elegir el tamaño de los elementos finitos para que el programa vaya más rápido o más lento y tenga mayor o peor precisión y también introduce el hecho de que podemos introducir ciclos de temperatura y de humedad si es así lo que vamos a tener en nuestra estructura. Posteriormente, hemos introducido los coeficientes de difusión que hemos obtenido mediante el ensayo natural de Pondi. También hemos metido finalmente un aging o una edad del hormigón que se decidió junto con la ACP, el canal y la ingeniería en 120 días. Este programa permite, aunque aquí no se ha hecho, permite calcular la introducción de cloruros por diferentes caras y no por solo una cara en frente, de manera que también podríamos estudiar, por ejemplo, esquinas o algunas secciones donde los cloruros penetran por diferentes caras. Finalmente, se puede obtener una respuesta en 2D o 1D donde se observa cómo los cloruros penetran hasta alcanzar la armadura en función de colores que significan diferentes grados de cloruro. y finalmente se implementó una metodología que es extrapolable a otras situaciones, no solo a los hormigones del canal, donde es muy importante identificar la clase de exposición, definir los espesores de recubrimiento, esas dos variables nos van a dar unas dosificaciones iniciales donde vamos a comenzar a hacer las medidas de difusión de cloruros, en principio por los métodos naturales, vamos a obtener unos resultados que vamos a introducir en el modelo de predicción de vida útil y vamos a poder obtener una tabla muy sencilla donde, dado esos recubrimientos y las diferentes exposiciones, en este caso las del canal y diferentes tipos de mezcla X y Y o algo que se fuese, podemos obtener unas diferentes vidas útiles, de manera que si estamos en la mezcla A y estamos en las zonas de mayor salinidad, pues sabremos que si utilizamos recubrimientos de 125, de 12,5 centímetros, tendríamos vidas útiles de mayor de 120 años. Otra segunda implementación fue el uso de la resistividad. Actualmente la resistividad tiene normativa española, tanto por el método directo como el método de cuatro puntas. El método directo también consiste simplemente en se mide una rodaja o una probeta, se ponen los electrodos a los dos lados y se establece un voltaje entre ellos y se recoge una intensidad. Aplicando la ley de Ohm se obtiene una resistencia que mediante el área de paso nos define una resistividad. En el caso de las cuatro puntas es un dispositivo de muy fácil uso donde hay una intensidad que se aplica por las puntas exteriores y se recoge un voltaje por las interiores. También se obtiene una resistencia que con el factor de forma porque depende del tipo de probeta si estamos en un medio semi-infinito si estamos en un medio infinito no es necesario ese factor nos daría la resistividad. Esta medida no tarda apenas 10 segundos es muy fácil y también nos permitió estudiar de una manera muy rápida todas las mezclas y observar como lo hacíamos en el caso de los coeficientes de difusión esa mejora en las propiedades del hormigón respecto a la durabilidad puesto que a mayor resistividad mayor calidad del hormigón. Toda esta tanda de baterías nos permitió tener relaciones directas entre las variables estudiadas bien entre coeficientes de difusión obtenido por método natural y resistividad y la resistividad y los colombios donde pudimos verificar lo que ya la doctora Andrade y el doctor Whiting habían verificado en 1996 donde 1.000 colombios corresponde aproximadamente a 200 ohmios metro. También la resistividad nos permitió hacer un control de la cantidad de hormigones o la cantidad de hormigón que se estaba haciendo en obra al ser un método rápido y no destructivo permitía en 10-15 segundos saber la calidad del hormigón y también nos permitió después de bastantes ensayos tener una media de cómo se estaba comportando la mezcla que estábamos imponiendo en ese momento en la estructura máximos y mínimos y por tanto si detectábamos que alguno de los datos de esas probetas se desviaba podíamos ver que estaba pasando si estábamos utilizando áridos que ya estaban en el bajo cono y entonces nos estaba dando algún tipo de problema o algo similar que nos permitía actuar muy rápido puesto que la resistividad en uno o dos días en hormigón endurecido ya puede aplicarse y no habría que esperar ni 28 días aquí bueno muestro un montón de datos de resistividad aquí solo hay del 2013 al 2014 pero se ha implementado en 2012 desde el 2012 se sigue un control de los hormigones en el canal mediante este método y finalmente las conclusiones desde el punto de vista de la constructora María vio mi oportuno que las personas encargadas pues tuviesen un poco en cuenta los piegos de condiciones que firman y un poco ver pues cómo se puede enfrentar uno a eso antes de que surja el problema como surgió aquí a nivel técnico pues partir de ensayos en condiciones naturales en las primeras fases del proyecto como en este caso el ponding y establecer desde ahí los métodos rápidos y todas sus correlaciones porque bueno al final el método natural estamos en 90 días de ensayo más los análisis igual te vas a 120 días que algunas veces en obra es inviable luego que se han encontrado las relaciones entre las entre las tres variables que permiten pues ver que permiten relacionar los requisitos esenciales de durabilidad que mencionaba el pliego de condiciones y el control continuo con la medida de ser resistida que ha sido una herramienta simplificada que ha permitido un control de calidad de la producción muy rápida y muy sencilla y nada más bueno esta frase es de Mari Carmen que no la he quitado que es que se ha pasado de la I mayor a la I pequeña sin pasos intermedios y bueno que que ha sido muy interesante poder aplicar todo lo que lo que se investiga lo que se lleva investigando muchísimos años en una obra real y aquí son unas imágenes que María nos ha prestado para que veamos lo que era el canal en 2009 antes de empezar ni voladuras ni poner ni un metro cúbico de hormigón y ahora bueno en junio del 2014 para que os hagáis una idea y en agosto del 2014 esto era Atlántico ahí yo creo esto es el mar y pacífico y muchas gracias por su atención muchas gracias